Tu dirás que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Dime dónde estás, nena, dime a dónde vas, nena Porque si me prendas, andate cánidos de arena No lo dices más, chica, déjate llevar, chica Que la música te invita Quiero verte aquí, nena, pegadita, mi nena Y tocar mi rock, por la piel, me entregará Déjame sentir, chica, lo mejor de ti, chica La emoción se multiplica Tu dirás que estoy loco, 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 loco Pensarás que estoy loco, loco de andar Y es verdad que estoy loco, 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 loco Loco por poderte besar Dime dónde vas, nena, en qué lado estás, nena Quieres perdigiar una noche así, es una pena Bella, 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 chica Que tu boca me invita Quiero verte necesitar Tu dirás que estoy loco, 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 loco Abros de la música, loco, 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 loco show ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.